¡Que obole pichis confis! Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks estamos en un nuevo videito informativo y como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura pues bueno, resulta que el día de hoy todos estábamos esperando que metieran lo que era la nueva actualización así es señores, y pues bueno, parece que al paso de los días poco a poco me iré tragando mis palabras de lo que dije en el video anterior, que si no lo has visto te lo dejo aquí arriba en una pestañita madre mía que le ando dando ensumada al micrófono, te lo dejo aquí arriba en una pestañita para que lo vayas a ver y pues bueno, me des tu opinión sobre lo que es ese tema en fin, después de haber dicho esto chicos, pues bueno, vamos a darle comienzo y es que resulta que el día de hoy todos estábamos esperando que fuera la actualización puesto que yo había comentado que realmente todos los días martes, bueno no todos los días martes pero cada vez que iba a haber una nueva actualización, por lo general eran los días martes y de hecho, todavía eso me ayudaron a confirmarlo la gente que ya lleva jugando mucho tiempo los videojuegos de Jairus Studios, ya sea bien Paladins, Smith, Ram Royal, pues no sé infinidad de juegos que tenga Jairus Studios, por lo tanto me habían comentado que pues bueno, las actualizaciones normalmente eran los días martes y en digamos en así muy escasos días o bueno, más bien no escasos días siempre mando inventando palabras en dado caso de que llegase a pasar, pues eran los días jueves en dado caso de que algo llegase a pasar por el cual no habían metido la actualización el día martes pues las ponían los días jueves pues resulta que lo que están haciendo ahora en Raw Company que me están haciendo quedar mal otra vez porque no sé cuántas veces de repente digo algo y no lo hacen ese día sino lo hacen hasta que se les hincha su pinche gana entonces, pues bueno literalmente chicos pues bueno, ya he comentado que los días martes eran normalmente las actualizaciones pues resulta que hoy es día martes y no hay actualización de la nueva temporada es más, ni siquiera es nueva temporada del nuevo personaje y todo lo que iban a meter por lo tanto, pues pienso yo que están agarrando de pretexto los días miércoles que se actualiza lo que es la tienda vale, para poder ingresar pues bueno, básicamente todo entonces, digamos que posiblemente sea de los primeros juegos que realizan actualizaciones los días miércoles y esto no es porque digan ellos así como que ay, yo, yo, este juego tiene que ser exclusivo de los miércoles no sino porque simplemente los miércoles se actualiza la tienda y a lo mejor es un buen pretexto para meter todo el contenido que va a haber durante lo que es esta fecha digamos hablando de esta nueva actualización durante toda esta fecha navideña en fin, pues la cuestión chicos es de que, pues bueno en el Twitter del día de hoy precisamente han publicado ya sea bien lo que es una imagen bueno, son dos imágenes realmente realmente son dos imágenes en las cuales, pues bueno van a meter ya sea bien lo que son nuevas identidades del jugador o bueno, no identidades sino van a meter lo que son títulos de jugador ¿a qué me refiero con títulos? pues bueno, en este momento les voy a poner la imagen y como pueden ver, pues bueno hay varios títulos ya sea bien del jugador empezando de izquierda a derecha de arriba hacia abajo que dice 1337 alma del equipo bombástico buen samaritano eh... burna de... ¿qué? burna de Brooklyn buscador de redención cascanueces cazador de cabezas el vaquero indomable influencer y pues bueno todas esas que estamos viendo actualmente y como pueden ver chicos bueno, como pueden ver pues bueno van a ir debajo de lo que es la bandera y lo que es el marco de acuerdo ahí como lo pueden ver pues bueno está lo que es el banner está lo que es el marco y abajo viene lo que es el título ¿no? del... obviamente estos títulos se van a ir desbloqueando conforme tú vayas avanzando ya sea bien dentro de lo que son las maestrías jajajajajaj perdón entonces pues bueno ahí nos dice que título equipable por alcanzar la maestría con Lancer supongo que esto de alcanzar la maestría con Lancer supongo que ha de ser como si eres maestría 1, 2, 3, 4 y así hasta el 10 entonces ya te van a dar lo que es un título ¿de acuerdo? entonces como pueden ver también lo que es en el icono ese icono que está del lado izquierdo del banner eso es un icono nuevo ese realmente bueno no sé si alguien tenga ese icono pero creo que ese va a ser un icono nuevo entonces o un avatar como le llaman aquí va a ser lo que es un avatar nuevo esto va a ser parte de lo que es de la nueva actualización que van a poner de hecho esto sí entre comillas creo yo que ya está como que un poco pues confirmado vaya ¿no? está un poco confirmado entonces literalmente entre esto y otras muchas cosas más como ya lo habíamos visto o como ya muchos lo vieron lo del mini pase de batalla lo van a hacer ¿cuáles van a ser las recompensas? no sabemos pero supuestamente están diciendo se rumorea se especula se chismorea que pues bueno va a ser gratis lo que es ese mini pase de batalla eso no lo sabemos realmente eso no lo sabemos pero yo también alcancé a leer en una de sus publicaciones que iba a ser gratuito lo que era ese mini pase de batalla pero después cuando busqué lo que es esa publicación resulta que ya no estaba o por lo menos yo ya no la encontré donde yo la había visto entonces pues bueno literalmente esto va a ser parte de una de las actualizaciones otra de las imágenes que también publicaron el día de hoy precisamente es esta imagen que nos está diciendo que pues bueno literalmente es lo que va a venir próximamente en la nueva actualización aparte de lo que ya habían mencionado pero digamos que esto es lo que más llama la atención este nuevo personaje y pues bueno un poco más digamos que es así como que un 80% de hype por el nuevo personaje y un 20% de hype por lo que es el nuevo mapa entonces bueno pues obviamente se va a llamar el botín helador y lo que es el espectador es ojo eso de el botín helado creo que va a ser un nuevo modo de juego no me hagan mucho caso chicos no me hagan mucho caso porque luego digo una cosa y al final termina siendo otra entonces pero bueno esto del botín helado realmente siento que va a ser un nuevo modo de juego a lo mejor va a ser por tiempo limitado porque el mapa como tal se llama glaciar entonces no hay como que nombre de una temporada porque realmente no han hecho temporadas sino nada más sacaron lo que era una season sacaron una season 1 o otra temporada 1 que en realidad ni siquiera fue una temporada porque no metieron realmente como deberían de haber metido todo todo se tardaron un montón metían cosas que no venían ahí y luego de la nada metían otras cosas y luego bueno en fin se hizo todo un revoltijo la cuestión es de que pues bueno ahí en esa imagen que estamos viendo pues obviamente o que estábamos viendo pues bueno va a haber un modo de juego quiero yo creer que así va a ser es una especulación es una chismorra que pues bueno obviamente va a haber un nuevo modo de juego por tiempo limitado posiblemente también que se llame el botín helado y pues bueno ya habían comentado que precisamente van a venir ya saben lo que es el modo espectadores vaya no que en este caso pues bueno obviamente va a ser en las personalizadas que tú puedes crear lo que es la personalizada y hostear lo que es la partida a qué me refiero con hostear a que pues bueno puedes meter a lo que son los ocho jugadores vale y que tú vayas a estar viendo que puedas estarte como se llama intercalando entre jugadores de cada equipo vaya no no que como ahora antes de la actualización pues bueno haces una personalizada y tienes que estar tú como jugador porque si no entonces pues no se puede entonces bueno pues ahora lo vas a poder hacer como tipo espectador vale y que puedan jugar y tú te puedas estar pasando entre jugador y jugador entonces pues bueno chicos realmente esas son las dos imágenes que ha publicado el día de hoy realmente he estado al pendiente muy muy al pendiente de lo que es este el video bueno lo que es twitter perdón he estado muy al pendiente de lo que es twitter es que estaba buscando cuánto llevaba de grabación entonces he estado muy al pendiente de twitter para ver si mencionaban algo de la actualización y todo ese rollo y precisamente la imagen que yo les estaba mostrando que es sobre lo del botín helado y lo de los espectadores pues bueno literalmente ahí dice que ya ya faltando poquito para la nueva actualización que pues ves que realmente o sea no sé posiblemente cuando estemos viendo este video posiblemente ya estén metiendo la actualización pero posiblemente no la estén metiendo y se van a disparar hasta el día de mañana día miércoles pero bueno ya solamente ellos sabrán que show vale mientras tanto mis queridos confitones mis cracks pues bueno vamos a esperar vamos a ver que sucede como siempre les digo me gustaría saber sus opiniones vale me gustaría hacer sus opiniones que piensan aquí abajo en el cajón de los comentarios y como siempre se los digo bueno si quieres una respuesta una respuesta con respeto pues también comenta con respeto porque me han tocado varios comentarios que vienen nada más así como que a insultar no sé supongo que es gente que les hace falta pues un poquito de atención en su casa un poquito de amor son los típicos de es que me odia toda mi familia y que mis papás eran primos y pues bueno nací enfermo de la cabeza entonces en fin la cuestión es de que pues bueno obviamente si quieres que conteste con respeto pues simplemente déjame un comentario con respeto si no lo dejas con respeto pues bueno nada más te voy a poner un corazoncito ahí para que no te sientas mal porque obviamente si no te presta atención tus papás que eran primos pues bueno tampoco tu familia y sientes que te quieres cortar las venas con galletas maría pues bueno te dejo ahí un corazoncito para que veas que yo si te presto atención vale así es de que pues bueno chicos hasta aquí voy a dejar lo que es el videito del día de hoy espero que les haya servido lo que es de información espero que les haya gustado y pues bueno literalmente pues bueno yo creo que me estaré comiendo mis palabras al paso de los días o al paso del tiempo con estos compas de los de Jaires Studios porque pues bueno primero nos hacen creer que los días martes son las actualizaciones en dado caso de que metan una actualización obviamente y ahora resulta que desde que está lo de la pandemia ahora han estado como que metiendo bueno metieron lo que es el personaje de Fixer también lo metieron junto con lo que es la tienda entonces así como que dije ok pero cuando recién metieron uno de los primeros personajes que no recuerdo cual fue literal si lo me había metido en un día martes es que siempre que siempre que me meto a jugar siempre me pongo así como que voy a ver voy a ver cual es el personaje que metieron pero no siempre se me olvida así de que pues bueno chicos ya saben espero me puedan apoyar con ese like que la verdad se agradece un montonazo y muchísimas gracias a toda la gente que se va suscribiendo al canal que cada vez somos más y pues lo veo un poquito complicado pero espero poder llegar a los 3000 suscriptores antes de que finalice este 2020 muy bien así de que pues bueno chicos yo me despido y nos vemos en un nuevo gameplay cuídense mucho pasenla chido visiten su nalga derecha yo soy el Chavid y nos vemos hasta la próxima adiós chau